Saúl voy a ir con usted una pregunta después tengo que ir al cambio para cumplir pero la pregunta es el presidente de la república dice vamos a congelar el precio del combustible para los transportistas y la demás población no usa combustible que diría usted su opinión. Buenos días gracias por la oportunidad honorio estamos frente a la incapacidad manifiesta de gobernar de cortizo su equipo de gobierno obviamente no tienen respuesta para la población panameña y frente a la presión que está recibiendo por sectores organizados pues obviamente da paliativos paliativos que no son acorde con la realidad que vive la mayoría del pueblo panameño. Y este es un gobierno caracterizado como lo han sido los gobiernos PRD, Cambio Democrático, Arnulfistas, Molirena, Partido Popular toda esa mezcolanza con la que se ha gobernado los últimos 32 años que es un gobierno de las élites es un gobierno neoliberal es un gobierno corrupto como han sido los demás gobiernos y mientras el pueblo sufre pues todos sabemos que hay quienes se benefician de esto y por eso la actitud del señor cortizo de no da respuestas claras a la población panameña el pueblo tiene que organizarse tiene que concientizarse y tiene que luchar es la única forma en que conquistemos un mejor país es la única forma en que empecemos a construir un nuevo Panamá un Panamá para las mayorías y no para las élites corruptas que nos gobiernan y que nos han gobernado. Así es, tengo que ir a la pausa comercial, se mantiene ahí Saúl Míndez del Zuntra que estará con nosotros para hablar sobre las protestas que se llevarán a cabo el día de hoy. También hubo blanco en la provincia de Colón, el gobierno en la pandemia entregó millones de dólares a los bancos. ¿Dónde están? Es la pregunta que nos hacemos nosotros a regresar de la pausa y estoy más aquí en Despierta Panamá, tu noticiero más ágil y dinámico TV Plus. Estamos de venta, Despierta Panamá. Así es, continuamos con más de Despierta Panamá, tu noticiero más ágil y dinámico de la televisión panameña. Nos acompaña Saúl Míndez del Zuntra. Saúl, me gustaría conocer primero para las personas que están saliendo de sus hogares, de su casa. ¿Dónde serán las protestas el día de hoy y horarios que tenemos? Bueno, las protestas se están llevando de forma simultánea en distintas partes del país por distintos sectores de la población. Hay piqueteos en distintas arterias vehiculares en estos momentos, habrán otros al mediodía. Y cada sector que está participando de esta actividad, pues, está llevando adelante, conforme sus capacidades, estas protestas en contra del alto costo de la vida, en contra de la manipulación, la falta de respuesta por parte del gobierno, que naturalmente han concitado a que el pueblo no aguanta más y tiene que salir a la calle a poner orden. Y en ese sentido, estas actividades se están llevando, como todo el país conoce, desde ayer, el lunes, ayer martes, hoy miércoles y mañana jueves hay una convocatoria a una marcha que va con destino al Palacio de las Garzas a presentar un pliego de peticiones en demanda al gobierno de respuestas concretas. No de mareos, como fueron a Colón a plantear, sino de respuestas concretas, porque la situación está agobiante. Entre algunas demandas que se están planteando es, primero, reducir los precios de los artículos de primera necesidad de los servicios, igual que el combustible, congelar estos precios. Hemos hablado de un alza general del salario, tanto de trabajadores en el sector público como privado, aumento de salario real que no han recibido los trabajadores de este país, a pesar que hay un decreto que diciembre del año pasado se promulgó, y, como todos sabemos, un decreto propatronal, porque este es un gobierno patronal, obviamente, que está defendiendo los intereses del que más tiene. Así que, entre estas reivindicaciones está también nuestra exigencia y respuesta a nuestro pueblo colonense, que, como todos sabemos, quien habla es de esa provincia, orgullosamente, y hemos estado movilizando nuestra fuerza, tanto en la provincia como fuera de ella, en apoyo al pueblo colonense frente a sus demandas. En realidad, hay más de 10 años perdidos en Colón de politiquería barata desde el gobierno de Martinelli, Varela y este gobierno, que son incapaces de dar respuesta. Hago un corte de 10 años perdido, una década perdida, para traer a la memoria estos elementos, pero en realidad este es una constante con la que se margina a un pueblo que aporta casi el 18% del Producto Interno Bruto del país y que es donde se concentra una cantidad de pobreza enorme y los gobiernos no dan respuesta en torno a este tema porque no les interesa. Siempre hemos dicho que Colón es un emporio comercial por la zona libre, pero además de eso está una parte del canal de Panamá que se desarrolla allí, los puertos importantes del país y resulta ser que la mayoría del pueblo panameño vive en desgracia. Esta desgracia recetada por las élites del poder económico en Panamá, que son las que realmente gobiernan el país con los títeres que llegan al Palacio de las Garzas, como han llegado siete en los últimos 32 años, al Palacio Legislativo donde llegan otros títeres que también gobiernan el poder económico y en el Palacio de Justicia, donde son designados otros tantos para que haya plena impunidad, títeres al servicio del poder económico. Saúl, me llama la atención en lo que usted dice porque en pandemia veíamos que el gobierno entregó millones de dólares al sector bancario. Hoy en día los bancos están apretando a las personas, no saben ni qué hacer, le han quitado casa. Carlos, esto no se da a conocer en los medios del poder económico, pero es la realidad de muchos panameños. ¿Qué diría usted? Es parte de lo que vengo denunciando en mi intervención. Este es un gobierno realmente al servicio de los intereses del poder económico, pero del cual se resarcen también, porque este es un negociado. Quienes gobiernan reciben parte de las coimas, parte de lo que roban, etcétera, como ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia y en los últimos 32 años, con mayor razón. Y en este periodo no está exento de esta situación. Se agarran dos mil millones de dólares y se le entregan a la banca sin ningún tapujo y simplemente el pueblo está sufriendo. Esto muestra el nivel de lucha de clases que hay en Panamá, en donde una élite pequeña, es decir, los 115 ultramillonarios que financian campaña de todos los partidos tradicionales, los pseudo independientes y demás partidos que son de la misma facción de derecha neoliberales. Naturalmente, por eso podemos explicarnos con claridad por qué la mayoría del pueblo hoy, el 57 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad del trabajo. El desempleo galopa por arriba del 11 por ciento. Podemos ver que casi un millón de panameños padecen de hambre y ver los salarios bajos y el alto costo de la vida. ¿A qué debemos esto? A ese interés insaciable de la élite económica que financiando a partidos políticos y gobierno se está aprovechando del poder del Estado para enriquecerse a costilla del pueblo panameño. Por eso hemos planteado la necesidad como propuesta de democratizar la riqueza, hablar de su distribución, que honradamente el pueblo trabaja a diario, pero que no recibe lo que le corresponde en función de ese esfuerzo que realiza permanentemente. Es necesario, como hemos dicho con anterioridad, fundar un nuevo Estado. Este nuevo Estado tiene que garantizarse a través de una constituyente originaria donde la relación en torno al modelo económico cambie radicalmente ese modelo económico neoliberal por un modelo de desarrollo nacional que todavía en la fase dentro del sistema pueda adecentar la estructura del Estado y pueda garantizarle a la población satisfacer sus necesidades fundamentales que no están satisfechas. Y en ese sentido debemos reestructurarnos, pero para ello requerimos de nuestro pueblo su organización, su concientización y su lucha para cambiar el estatus quo que hoy explota de forma irracional al pueblo panameño y a nuestros recursos naturales. Saúl, entre las propuestas estaba congelamiento del combustible para los transportistas y de que los colonenses trabajen en Minera Panamá. ¿Qué diría usted? Opinión ante el nombre. Lo primero es que quiero denunciar que en el caso de Colón, maniobras politiqueras por miembros del PRD, incluso diputados, han concitado a la confusión a tratar de robar la esperanza del pueblo. Y naturalmente esto tiene que ser denunciado con claridad. La maniobra que desde el primer momento el caso de Jairo Bolota realizó en Colón. Pero además debo denunciar el hecho de que ayer se habla de una mesa con el Ejecutivo donde no están los que están luchando. Y esta es una maniobra vulgar que con anterioridad le han aplicado a frenar eso en medio de las luchas para tratar de apaciguar a la población. Las mayores y mejores demandas reivindicadas por nuestro pueblo en Colón y por el resto del pueblo panameño no pueden ser ahogadas con maniobras politiqueras como la que ocurrió ayer. Este tema de Minera Panamá, Suntra ha denunciado con anterioridad, primero, que hay una extracción ilegal de nuestros recursos, una devastación de nuestra naturaleza. Minera Panamá no tiene contrato y sigue extrayendo. Este es un país de caricatura donde la institucionalidad burguesa simplemente es pisoteada por los propios dueños del poder económico cuando les da la gana. Hay un fallo en firme la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional este contrato y por encima de eso, los lacayos que están en el Ejecutivo hoy y que estuvieron ayer y los que han tenido que ver con este tema simplemente permiten este abuso contra el pueblo colonense y el pueblo panameño. Pero además de eso, como todos sabemos, desde que se está trabajando en la mina nunca se ha tomado en consideración a la mayoría del pueblo panameño, perdón, a la mayoría del pueblo colonense y en ese sentido ahora sale como demagogia esta situación de que la mina va a ser una solución. Creo que el tema minero tiene que ser exigido por nuestro pueblo, que es lo que se ha planteado una moratoria en función de la aplicación minera en Panamá. Rediscutir cómo es que esta situación se puede entender y desarrollar en Panamá, el gobierno ha hecho alarde de cliché publicitario de un nuevo contrato que nadie conoce y que hasta hoy ese contrato no es público. Y ahí veremos bellezas como suelen ocurrir cuando se le oculta al pueblo la verdad. Así que es importante desenmascarar esto que estamos desenmascarando en este momento, llamar a nuestro pueblo a resistir, llamar al resto de las organizaciones del movimiento popular y a la población a resistir en demanda de respuestas reales, de respuestas contundentes a las necesidades que tenemos. Fíjese, la señora ministra patronal del trabajo, Dori Zapata, recién electa subsecretaria o primera secretaria general del PRD, su partido, su gobierno y su ministerio están hablando de nuevas reformas del código de trabajo. ¿Para qué? Para beneficiar a los grupos económicos dedicados al turismo. Bueno, aquí está un mensaje que ya enviamos. Vamos a enfrentar por la fuerza esta nueva intención de seguir cargando en la espalda de nuestro pueblo la crisis que estamos viviendo y que no hay respuesta directa como soluciones reales. Usted indicaba también Honorio y el programa de una militarización que hay. Aquí hay una posición genoflexa del gobierno de Cortizo, pero que realmente empieza en el gobierno de Martín Torrijo, donde se remilitarizó la fuerza pública. Y aquí no estamos hablando de una policía, estamos hablando de componentes tanto aeronavales como Senafron, la propia Policía Nacional, el SPI y demás estamentos de seguridad que están totalmente militarizados en contra de la constitución política que han ultrajado a mansalva todos estos partidos políticos y todos estos gobiernos. Entonces, naturalmente, también vemos cómo desfilan por aquí funcionarios del Pentágono. Ayer es sorprendida la población con cuatro bases financiadas por Panamá, que dice que son binacionales con Colombia, tutelada por los gringos. Y aquí hay una posición realmente entreguista de este gobierno gringuero que no respeta la soberanía nacional y que está de piernas abiertas a los norteamericanos en su política de agresión a los pueblos de Latinoamérica, que lo alinean con la guerra de Ucrania y que lleva adelante una agenda para América Latina como portavoz de los gringos. Esto realmente es vergonzoso y también tiene que ser repudiado por nuestro pueblo. Saul Méndez, hablaban empresarios y economistas de las pérdidas millonarias en protestas y paros en nuestro país. Su punto de vista opinión ante el tema. La deuda ultramillonaria que hay con nuestro pueblo en la deuda social. Estos sectores recalcitrantes de los empresarios que viven bien, que acumulan riqueza, que roban del Estado, que se benefician de las políticas públicas que le exoneran pagos de impuestos. Esa política oligárquica, burguesa, rancia, parasitaria en Panamá es la que menos puede abrir la boca cuando nuestro pueblo sufre. Estos sinvergüenzas que son los que han acumulado a costilla en nuestro pueblo no pueden decir ni tienen catadura moral para decir absolutamente nada. Aquí tiene que haber respuestas contundentes. Deben haber respuestas a la necesidad de nuestro pueblo y basta ya de tanta palabrería de mentira y demagogia por parte de los sectores dominantes y por parte de sus títeres que formalmente ocupan los cargos en representación del Estado panameño, sea ejecutivo, legislativo o judicial. Esta es una situación en la que hay que distribuir la riqueza, hay con qué enfrentar el problema y simplemente para satisfacer la insaciable ganancia de los empresarios, pues simplemente se adoptan medidas contra nuestro pueblo. Entonces nuestro pueblo tiene el derecho legítimo a luchar, a resistir, a organizarse y a cambiar la política económica para redistribuir mejor la riqueza. Una de las propuestas nuestras es que estos sectores privilegiados paguen impuestos que no pagan en Panamá para poder atender necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Y además de ello, otra forma de redistribución es aumentar los salarios y por eso hemos propuesto aumento general de salario y aumento del salario mínimo real que satisfaga las necesidades fundamentales de la familia panameña. Así que estos sectores son los que menos pueden hablar porque son los que en el fondo se enriquecen a costillas del pueblo panameño. Así es, mil gracias a Saúl Méndez del Zuntrac por habernos acompañado en la mañana de hoy en Despierta Panamá, tu noticiero más ágil y dinámico de la televisión panameña. Saúl, mil gracias por habernos acompañado. Al regresar de la pausa, estará por acá Willy Bermúdez, el paladín, el que